Hola amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a hacer plantillas de header y de footer para poner en nuestro sitio, o sea nuestra cabecera y pie de página. Bien, para eso debemos tener ya instalado el plugin de Elementor Pro, que lo vamos a utilizar para poder realizar esto. Además, debemos tener hecho ya por lo menos un menú, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí en apariencias, me voy a apariencia, menú, voy a abrir esto en otra pestaña. Fíjense, yo aquí tengo un menú, en realidad tengo este menú principal y también tengo hecho pues otros menús, por ejemplo, menú footer, menú footer 1. Bien, pero por lo menos yo debo tener, yo debo haber hecho un menú, bien deseable ser más, pues de repente un menú también que queremos que vaya en el footer. Por ejemplo, como le digo, yo he hecho un menú footer también, aparte de un menú principal. Muy bien. Aquí está mi menú principal. Bien, entonces, además debemos haber ya subido nuestro logotipo a nuestro sitio a través de nuestro tema principal. Por ejemplo, si me voy aquí a apariencias, personalizar, yo estoy usando el tema GeneratePress. Entonces, a través de la personalización de este tema, he subido mi logotipo, ¿sí? Ustedes también podrían hacerlo desde la personalización del tema que estén usando. En este caso, yo uso GeneratePress y aquí está mi logotipo, ¿verdad? Bien, listo, tengo ya un menú creado, tengo mi logotipo. Ahora, ahora sí, voy a crear mi plantilla de header y otra para el footer. Me voy aquí a plantillas, ¿sí? Este elemento de menú plantillas se crea después de haber instalado Elementor Pro. Bien, me voy aquí a Team Builder. Bien, como ven, yo ya tengo dos plantillas, pero voy a crear dos más, que una va a ser para el header y otra para el footer. Voy a empezar con el header. Entonces, le ponemos Añadir una nueva plantilla. Bien, entonces, seleccionamos el tipo de plantilla que queremos. Quiero que sea un header. E introducimos un nombre, por ejemplo, Cabecera. ¿Sí? Vamos a poner ese nombre, Cabecera. Y le damos Crear Plantilla. Bien, quiero crearlo yo desde cero. Aquí se van a cargar seguramente unos bloques ya predeterminados que vienen con Elementor Pro, pero quiero hacerlo desde cero, así que voy a cerrar esto. Entonces, voy a empezar añadiendo dos columnas. ¿Sí? Estoy añadiendo una sección con dos columnas. Entonces, aquí voy a extender la sección. Bien, en la primera columna le voy a dar un ancho de 40%, por ejemplo. Lógicamente, entonces, la segunda columna quedará 60%. En la primera columna voy a añadir este widget que se llama CiteLogo. Fíjense, aquí a la izquierda, allá por defecto, en primer lugar se nos muestran los widgets propios para una cabecera. Por ejemplo, empezamos con este CiteLogo. Arrastramos, y como ven, ha arrastrado también, o sea, por defecto se ha cargado nuestro logotipo. ¿Sí? Ahí tienen cargado nuestro logotipo. Por defecto lo carga, ya que lo hemos cargado en nuestro sitio, ¿verdad? A través de nuestra plantilla. ¿Sí? Aquí podemos hacer varias configuraciones, como ponerlo al centro, ponerlo a darle una alineación izquierda o derecha. Yo lo voy a dejar aquí en el centro. ¿Sí? Aquí en estilo podemos darle varios estilos. Por ejemplo, podemos jugar con el ancho. Podemos jugar con el ancho. ¿No? Etcétera. Bien, podemos ponerle filtros con opacidad. Podemos ponerle varios filtros. Bien, vamos a dejarlo así. Radio, etc. Ustedes pueden ir experimentando con todas estas opciones. De ver qué efectos producen. Y el mejor que ustedes consideren, pueden dejarlo para su web. Aquí en avanzados podemos poner márgenes. Aquí en efectos de movimiento podemos poner un efecto de movimiento. En sticky, fíjense, en sticky, ¿sí? Esta por defecto no le dice, ¿no? Pero podemos dejarlo en top para que cuando arrastremos o cuando hagamos scroll, pues el, el, también el logotipo, fíjense, bajen conforme o suban conforme nosotros hagamos scroll. Bien, ¿qué podemos hacer aquí en la otra columna? Vamos a poner un app menú. Vamos a arrastrar este widget en app menú. Fíjense, ahí se ha cargado este menú, pero yo quiero que cargue, se ha cargado el menú footer 1. Quiero que cargue el menú principal. Sí, ahí está el menú principal para mi web. Podemos centrarlo. Sí, lo voy a dejar centrado. Acá hay una línea abajo, fíjense, hay una línea. De repente no queremos esa línea. Le ponemos, no, no la queremos. Bien, es un menú clásico. Ustedes pueden variarlo desde aquí. Bien, pueden ponerlo full width. Alineación. Bueno, este es para el drop down, para el móvil drop down. Este más que todo es para la configuración móvil. Bien, aquí en estilo. Bueno, podemos dar, podemos cambiar el color del texto. Sí, podemos cambiar el color del texto. La tipografía también podemos cambiarla aquí. Sí, podemos ponerle la tipografía que nosotros consideremos. Podemos cambiarle el color del tamaño. Podemos cambiarle, perdón, el tamaño de la letra. Sí. El peso para que no se vea muy cargado el color. Podemos ponerle 400 nomás. Y estilo podemos ponerle, o en transformación podemos ponerle mayúsculas, por ejemplo. ¿Sí? Si consideran de que el ancho de la columna es mucho, ustedes lo pueden variar desde aquí. Aquí le habíamos puesto 40%, ¿verdad? Entonces vamos a cambiarle, por ejemplo, a 30%. A 30%. ¿Sí? Bien, por lo tanto la otra columna quedará a 70%. ¿Sí? Bien, entonces les invito a que ustedes puedan seguir maniobrando todos los, aquí por ejemplo, en la configuración del nav menú. Aquí en estilos puedan ir variando ustedes todas las opciones que les puedan dar. Así de tal manera de obtener las mejores opciones para su sitio. Bien, entonces es muy importante también ver cómo está quedando en nuestra vista móvil. Por ejemplo, si nos vamos aquí a móvil, nos vamos aquí a este botón que dice modo adaptable. Tenemos tres opciones para verlo en escritorio, tablet y móvil. ¿No? A ver, vamos a ver cómo se ven en tableta. ¿Sí? En tableta se vería así. Fíjense, aquí el menú hamburguesa está en medio. ¿No? Quisiéramos cambiarlo de repente, entonces nos vamos aquí a widget de nav menú. Y nos vamos aquí donde dice toggle menú o drawdown menú. A ver, aquí en contenido, en contenido, sí, en móvil y drawdown. Aquí, desde aquí. Fíjense, en toggle align, aquí podemos ponerlo a la derecha. A ver, ahí está, a la derecha, al centro o a la izquierda. ¿Sí? Fíjense, estamos en el menú hamburguesa. Si desplegamos, vamos a desplegar el menú. Fíjense, se ve así. ¿No? A ver si le ponemos full width acá, se vería así. Bien, entonces de esta manera ustedes pueden ir también configurando la vista de tableta. Queremos la vista, por ejemplo, móvil. Ahora nos vamos aquí a móvil. Fíjense, así se vería. Aquí el título, perdón, el logotipo está arriba. De repente quisieran ponerlo, vamos a ver, nos vamos aquí al icono de la columna y vamos a darle un 40%, por ejemplo. Y nos vamos al icono de esta otra columna, editamos columna y le damos aquí 60%. ¿Sí? Fíjense, entonces, ahí está. Podemos seguir también editando aquí de esta manera el nav menú. O el menú hamburguesa. Al centro, en el toggle light podemos ponerlo a la izquierda, al centro, a la derecha. ¿Sí? Todas estas configuraciones. Muy bien. Entonces, después de que hayamos ya terminado, vámonos nuevamente a la vista de escritorio. Después que hayamos terminado ya de configurar a la manera que queremos nuestro header, le damos clic aquí donde dice publicar. Bien, añadimos la condición y la condición va a ser de que se vea en todo el site. Dejamos aquí, entrar, entrar al site. ¿Sí? Y le damos clic a guardar. Bien, ya se ha guardado. Vámonos nuevamente a nuestro escritorio. Salimos al escritorio. ¿Sí? Y si vemos, por ejemplo, vamos a visitar el sitio. Entonces, aquí ya se ha guardado nuestra cabecera. Esta es la cabecera que habíamos hecho. ¿Sí? Ya está en nuestro sitio. ¿Sí? Fíjense cómo aquí va bajando. Habíamos configurado para que baje el logotipo, ¿verdad? Conforme hacíamos scroll. Para que baje o suba. Bien, eso también podríamos hacerlo en el menú. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Vámonos nuevamente a editar nuestra cabecera. Editar con Elementor. Nos ubicamos en el widget de NAT Menú. Y nos vamos aquí a avanzado. Aquí en efectos de movimiento. Aquí en efectos de movimiento. Aquí donde dice sticky. Fíjense. Marcamos top. ¿Sí? Le damos clic actualizar. Y fíjense ahora cómo también el menú también baja conforme hacemos scroll. Baja o sube conforme hacemos scroll. ¿Sí? Le damos clic aquí a refrescar en nuestro frontend. Fíjense también ahí. Tanto el logotipo como el menú bajan o suben al hacer scroll. Muy bien. De esa manera entonces ustedes pueden crear su cabecera. Vámonos a salir nuevamente al escritorio. Y ahora vamos a crear un footer. Nos vamos nuevamente aquí a plantillas. Team Builder. Y vamos a crear un footer. Añadir nueva. Ponemos añadir nueva. Elegimos el tipo de plantilla. Esta va a ser un footer. Y le ponemos un nombre. Por ejemplo footer también. Clic en crear plantilla. Bien. Cerramos aquí. Para crear nuestra propia plantilla. Vamos a hacer que esta plantilla sea de tres columnas. Este footer va a ser de tres columnas. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí a extender la sección. ¿Sí? Estamos aquí en la sección. La extendemos. En la primera columna. Vamos a poner, por ejemplo. Se me ocurre. Ponerle algo así. Ponerle, por ejemplo, aquí. Algo que diga. Nosotros. Nosotros. Para hablar algo sobre nosotros. Podemos centrar. Ponemos darle estilo. Por ejemplo, en color de letra. Sí. La tipografía. La que ustedes crean conveniente para su página. O la tipografía característica de su página. Tamaño. Tamaño. Peso. Yo le voy a dejar en 400. Y la transformación mayúscula. Bien. Luego, abajo voy a poner. Me voy aquí a todos los widgets. Abajo voy a poner un texto. ¿Sí? Bien. En este texto yo. Pues vamos a simular que estamos hablando sobre nosotros. Pues, ¿no? Voy a poner un poco más de texto aquí. Copio. Y pego. Es un texto simulado, lógicamente. Igual acá. Podemos cambiarle el color de letra. El tamaño. El peso. La transformación, etc. Bien. Aquí en la segunda columna. En la segunda columna voy a primeramente arrastrar el site logo. ¿Sí? El logotipo. ¿Verdad? Nuestro logotipo. Ahí está nuestro logotipo. Vamos a poner centrado. ¿Sí? Podemos hacer las variaciones que nosotros querramos conveniente aquí en estilo. ¿Sí? Ahora me voy acá a todos los widgets. Y voy a poner un widget de las redes sociales. ¿Sí? Acá están las redes sociales. Arrastro debajo de nuestro logotipo. Y ahí están las redes sociales. Están muy juntos. Están muy juntos. Lo que voy a hacer es poner un espaciador entre ambos. De esta manera. A ver. O eliminar elementos o iconos de las redes sociales. Por ejemplo, no quiero YouTube. Simplemente le doy clic aquí donde está la X para que se elimine. Quiero añadir, por ejemplo, otro. Por ejemplo, Instagram. Busco aquí el icono de Instagram. Ahí está. Lo inserto. Fíjense. Ahora quiero editar cada uno de estos iconos. Le doy clic ahí, por ejemplo, a este icono de Facebook. Desde aquí puedo poner el enlace a nuestro fanpage. ¿Sí? Aquí puede ir el enlace a nuestro fanpage. Pueden mantener el color oficial, etc. ¿Sí? Por ejemplo, queremos que los iconos sean redondeados. Entonces, le podemos dar forma acá, ¿verdad? Forma, círculo. Por ejemplo, queremos que sean todos de la forma, que tengan forma circular. Desde aquí lo podemos hacer. En fin, aquí podemos hacer muchas configuraciones. Muchas configuraciones más. Vámonos aquí ahora a la tercera columna. En la tercera columna quiero que vaya un menú. Un menú ya previamente preparado, ¿verdad? Por ejemplo, he elegido este, menú footer 1. Lo voy a poner en forma vertical, en medio. ¿Sí? Inclusive aquí podemos ponerle un título arriba, ¿verdad? Bien. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, quiero poner aquí, me voy aquí a editar la sección. Me voy a estilo. Y le quiero poner un fondo. Por ejemplo, una imagen. Una imagen de fondo. Me cojo de nuestra biblioteca una imagen. Por ejemplo, esta. La inserto. ¿Sí? Ahí está la imagen de fondo. Bien. Puedo darle, por ejemplo, una capa de fondo. Sí, me voy acá a capa de fondo. Y nos vamos acá a tipo de fondo. Y un color. Puedo ponerle, por ejemplo, un color algo así. Verde. Un poquito más claro de repente. En fin, podríamos jugar con esto. Sí, voy a dejarlo ahí, por ejemplo. Voy a dejarlo ahí. ¿Qué más podemos hacer? Si no vamos aquí, siempre estamos en la sección. En avanzado. Vámonos. O aquí en estilo. En estilo, vámonos a divisor de forma. Vamos a divisor de forma. Y aquí estando en arriba. Puede ser en abajo también, pero vamos a empezar arriba. Le vamos a poner forma de montañas. Fíjese. Como aquí, se creó la forma de montañas. Bien. Bien. ¿Qué más podemos hacer? A ver. Me voy aquí. Voy a añadir una nueva sección. Aquí la voy a extender a esta sección. Y aquí voy a poner. Me voy aquí a todos los widgets. Y voy a arrastrar este que dice título. Y le voy a poner el copyright. Sí, copyright. Si no tengo el símbolo de copyright, lo puedo buscar en internet. Símbolo de copyright. Y de aquí, pues, lo puedo copiar y pegar, ¿verdad? Copio. Lo pego. Bien. Copyright en mi dominio punto com. Etcétera. Y ustedes le pondrían, ¿verdad? Podemos aquí centrar. Podemos, en estilo, le cambiamos el color de letra, el tipo de letra, el tamaño. Algo así. Si no, vamos aquí en, para editar la sección, le podemos poner aquí en color. En color de fondo, le vamos a poner este color, por ejemplo. Y le vamos a, un poco más, más claro. Algo así. Bien. Finalmente, después de que ustedes hayan hecho todas las configuraciones, le dan clic a publicar. ¿Sí? Y en añadir condición, le van a dejar aquí, en tal site. Para que se vean en todo el, en todo el site. En el site entero. Y clic en, guardar. Bien. Una vez que hemos hecho eso, vámonos a nuestro frontend. Refrescamos. Y nos vamos a nuestro footer. Como ven, ahí aparece nuestro footer, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la forma de poder hacer un footer. Espero les haya gustado este video. Ustedes pueden hacer muchas creaciones más. Les invito, entonces, a seguir viendo nuestros videos. Y si tienen alguna duda o consulta, pueden encontrar también los números de contacto debajo de la descripción. Además, recuerden que, si necesitan algún plugin o tema premium, pueden consultarnos. También tenemos en las versiones GPL Archivos Originales. Bien. Entonces, hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!